Pa' bravo yo, yo que soy boricua puro Tengo la mente en mi sitio, yo estoy bueno de salud Pa' bravo yo, yo que tengo sentimiento Tengo sangre borincano y canto con gran virtud Pa' bravo yo, yo que sé lo que es la tumba El sencero y el bongo Pa' bravo yo, pa' bravo yo, yo te lo digo Pa' bravo yo, colo Pa' bravo yo, dilo Pa' bravo yo, oye que tengo mis sentimientos Pero que digo, que digo como este no hay dos Pa' bravo yo, pa' bravo yo Pero yo tengo un sentimiento puro Aquí te lo demuestro, que mira, mira Pa' bravo yo, pa' bravo yo Pero mira, traigo una rumba buena Ay, pero mira que toca, me toca el bongo Pa' bravo yo, pa' bravo yo Solo para ti, pero que mira que yo traigo una rumba buena Y yo no quiero que se pare aquí Pa' bravo yo, pa' bravo yo Pa' bravo yo, pa' bravo yo Pa' bravo yo, pa' bravo yo Oye que rumba buena traigo Rumba buena al melenco Pa' bravo yo, pa' bravo yo Bravo, 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 bravo Bravo, soy yo Habla, habla, habla Ahí Pa' bravo yo, pa' bravo yo 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 Tengo sangre boricando Me parto por el bongo, bongo Pa' bravo yo, pa' bravo yo Oye, pero mira mi rumba me llama Ahora voy yo, que mira llego Pa' bravo yo, pa' bravo yo No, 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 no Que no me pare la rumba, que aunque no Pa' bravo yo, pa' bravo yo Bravo, 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 bravo Vengo ahora con mi ritmo como el aitor Pa' bravo yo, pa' bravo yo Bravo, permíteme aplaudir la forma de herir mi sentimiento Pa' bravo yo, pa' bravo yo Lo mismo te canto una rumba, una guaracha, una jumbia, un bolero Si sigo pierdo el sabor Pa' bravo yo, pa' bravo yo Es que bravo, mira la rumba me llama No me para un melenco Pa' bravo yo, pa' bravo yo Bravo, bravo, sigo bravo Sigo bravo, ella soy yo Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo Bravo, bravo yo Bravo, bravo yo Bravo, bravo, bravo Bravo, 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 bravo Gracias por ver el video.